Ay, no me pegue bocaíto que tú me haces cargar de la ley Que cuando te llego a mi casa, que cuando te llego a mi casa Que a mí mejor no te animaré, no me pegue bocaíto que tú me haces cargar de la ley No te llego a mi casa, que cuando te llego a mi casa Que cuando te llego a mi casa, que cuando te llego a mi casa, que cuando te llego a mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!